muy buenos días familia aventurera espero todos se encuentren muy muy bien el día de hoy tendremos otro unboxing como siempre te digo por Toysapiens Hot Toys Tokyo Fletching Storm ustedes saben que nosotros compramos en Toysapiens la tienda oficial de todos los productos de Hot Toys, Toys Toy, Cold Baby, Iron Studios, Queen Studios y demás marcas aquí en Japón entonces rápidamente vamos a abrir nuestra cajita nuestro muñeco que nos ha llegado saben que siempre les presentamos como es que la empresa nos lo manda, nos lo empaqueta para que nos llegue bien chan chan, van a ver de quién se trata, bueno si vieron el título ya saben de quién se trata saben que esto siempre nos manda la empresa para los detalles del producto, cuánto costó, cuándo lo compramos y etcétera y acá traemos a nuestro amigo arácnido Spiderman, bueno ver el estudio No Way Home traído por Cold Baby ahí está, aquí está el código de del producto ahí están los detalles de los que tienen que tener otro logo con con la foto de la de la tagaraña acá está bien pequeños ahí como hologramas te entrego como siempre, bueno, Hot Toys es la empresa la marca principal y es una de las líneas Cold Baby ahí está, bueno, sus páginas de sus redes sociales y sin más ni menos vamos a proceder a abrir acá está también Spiderman Now Way Home Marvel Studios nuestro cost Baby acá también como siempre nos manda también una especie de background ahí está vamos a proceder a sacar a nuestro amiguito ahí está con su pose la vamos por aquí acá también viene con su base claro que sí aquí está nuestro amigo creo que es así como era la pose bueno, algo así ahí está nuestro amigo arácnido está colocado en su base correspondiente y tiene una altura más o menos de 9 centímetros ok fue lanzada en diciembre del año pasado bueno, como siempre ya saben nos hemos puesto nuestra base giratoria para que lo puedan apreciar en todo su esplendor como saben Cold Baby son piezas de plástico material pvc entonces plástico plástico y la parte de la cabeza es un plástico con tela recubierta para que le dé más detalles o sea más más realista o más real nuestro personaje lo pueden ver en su pose apoyado en su logo igual es que tiene una altura aproximadamente 9 centímetros vamos a dejar con unos tomas de apoyo para que lo puedan ver en su máximo esplendor que lo puedan ver ¡Suscríbete! bueno familia aventurer nosotros vamos dejando el vídeo por aquí espero que les haya gustado como siempre un vídeo rápido de este unboxing enlojamos con los detalles de Spiderman en la parte de atrás como siempre Cosbaby todo bien bien hecho realmente nos gusta mucho esta marca en la parte de esta línea esta marca en la base también No Way Home bueno familia espero les haya gustado no se olviden de like compartir y suscribirse para poder traer más vídeos como este si nos cuidan esperemos mucho y será hasta la próxima bye bye un saludo